Querido, valiente, corajudo, presidente Rafael Correa Delgado, digno hijo de Eloy Alfaro, de Manuel Azay, de Bolívar. Querido compañero Manuel Zelaya, Menzelaya. Compañeros de la delegación de Cuba, Miguel Barnet. Compañero Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores. Querida compañera Patricia Roda, canciller de la dignidad. Compañeros de los distintos movimientos sociales de América Latina, del Caribe, que se han reunido en esta cumbre de los pueblos. Venimos llegando de la séptima cumbre de las Américas. Movimiento Estudiantil también. Hemos vivido intensas horas previas a esta cumbre, muy importante e histórico evento, que seguramente tendrá que ser analizado, evaluado con mayor tranquilidad y detenimiento. pudiéramos decir, tanto hacia adentro de lo que se expresó en la cumbre, y ustedes pudieron ver por las cámaras, como el impacto, sin lugar a dudas, que esta cumbre va a tener en la correlación de fuerzas políticas del poder en América y en el Caribe. Y en la conciencia de los pueblos que cada vez observan mejor y muy de cerca los procesos y los debates. Pueblos que cada vez se politizan más, que cada vez conocen y aman más la historia. Es lo primero que quisiera traer. Ha habido un debate, creo que una batalla de ideas hoy, entre quienes queremos una democracia con pueblos, con pueblos politizados, con conciencia de historia, y los que quieren borrar la historia, porque están avergonzados de la historia que han vivido los imperios durante 100 años en esta tierra. Esta es una cumbre de movimientos sociales que ha sido cubierta por algunos medios de comunicación. No han podido taparla. Porque los pueblos, ustedes saben, no existen para las oligarquías, solo existen cuando van a buscar los votos. De resto son invisibles. Somos invisibles. Fuimos invisibles. Y hoy, gracias al gran liderazgo que se ha levantado en la Nueva América, gracias al legado del comandante Hugo Chávez, gracias al legado de Fidel Castro Ruz, gracias a este legado del liderazgo de Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva, Néstor Kirchner, los pueblos son visibles y andan transitando su propia historia, su propio camino. Como dijera la Presidenta Cristina hace años, primera vez en la historia conocida que los presidentes se parecen a su pueblo y las presidentas. Porque los presidentes somos pueblo. Saben ustedes las circunstancias que ha vivido nuestra patria. Saben ustedes el dolor inmenso con que despedimos a nuestro comandante Hugo Chávez hace dos años. Hoy se lo decía a los colegas y hermanos de nuestro continente. Lamentablemente, el Presidente Obama no estuvo presente en esta parte del debate. Pero de todas maneras, dirigí mi mensaje también al Presidente Barack Obama. Con respeto por el ser humano, con respeto por el Presidente de los Estados Unidos. Pero como decía el libertador José Gervasio Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Y llevé la verdad en la patria de Bolívar. Hoy, con la emoción y la pasión que nos mueve. días de historia nos ha tocado vivir. Yo le dije al Presidente Obama exactamente lo que creo. La revolución bolivariana democrática, pacífica de nuestra patria venezolana ha vivido diversas etapas de agresiones. es una revolución asediada. Ha habido una conspiración permanente. Primero contra el Comandante Hugo Chávez en eras de George W. Bush. Y ahora en esta etapa me ha tocado a mí enfrentar. Y cuando digo me han tocado a mí, digo le ha tocado enfrentar al pueblo, a la juventud, a la clase obrera, a los campesinos, a los intelectuales, a los estudiantes. Cuando digo yo, no digo yo, digo nosotros, digo pueblo, digo conciencia. Hicieron un error de cálculo por su estimación. No sabían que el Comandante Chávez había construido profundo las raíces y la fuerza histórica cierta veraz de la Revolución Bolivariana. Lo dijo tantas veces el Comandante, ¿verdad? Aquí hay bastantes dirigentes sociales, artistas de Venezuela. Lo dijo una y otra vez. la Revolución no depende de un hombre. Yo no soy yo. Ya Chávez no le pertenece. ¿Cuántas veces lo dijo? Ya Chávez es el pueblo y le decía Chávez eres tú obrero venezolano, Chávez eres tú niño venezolano. Y la oligarquía que tanto nos subestima creía que Chávez estaba jugando. Y Chávez no estaba jugando metra o canica, no sé cómo la llaman aquí. Bola. No estaba jugando bola. Ni canica, ni metra, ni carrito. Chávez estaba construyendo primero una conciencia basada en un profundo sentimiento de patria y estaba construyendo una fuerza y construyó la unión cívico-militar. ¡Avenida! ¡Avenida! Y bueno, me ha tocado a mí desde la despedida de nuestro comandante por allá está la diputada Blanca de Caos, la veo y la saludo. ¡Avenida! Me ha tocado a mí tomar la batuta que me dejó el comandante Chávez junto al pueblo y enfrentar el próximo domingo 19 de abril cumplo dos años que me juramenté como presidente y en 24 meses mi compañero Rafael Correa me ha tocado enfrentar todas las formas de desestabilización guerra psicológica política económica nacional internacional e intergaláctica se les acabó las páginas al manual de golpes de estado de la CIA ya lo probaron todo y no sirven han sido derrotados por la conciencia del pueblo venezolano en paz nuestra gran victoria ha sido la paz es la gran victoria hermanos obreros trabajadores profesores universitarios estudiantes es la gran victoria nuestra victoria jamás será así soñamos y así aspiramos una guerra no nuestra victoria tiene que ser ir afirmando el camino de transformaciones revolucionarias de cambios profundos de américa latina en paz con los pueblos todas todas las cosas la última cuando ya se les agotó la última página y ya no tenían más los asesores del presidente obama le recomendaron sacar el decreto más nefasto de toda la historia de venezuela nunca antes un país había sacado un decreto tan infame y nefasto inmoral como el decreto del presidente barato obama contra la patria de bolívar hoy quedó claro eso muy claro y cuando digo hoy digo durante todos estos días de debate público hoy vimos como creció la ola de la verdad en inglés en portugués en holandés en español América Latina y el Caribe hablaron con una sola voz y le dijeron presidente obama derogue el decreto que amenaza a venezuela una sola voz fue hoy América Latina y el Caribe creo que ha sido una gran victoria de América Latina y el Caribe hablar con la verdad ha sido una gran victoria de la paz así lo creo ya quedará ya quedará para los analistas los analistas y las analistas los analistas de las esquinas que son los más confiables los analistas de las plazas los analistas de los cafetines de la fábrica los analistas del pueblo consciente hoy también vivimos un momento histórico ayer y hoy muy emocionante cuando vimos entrar por esa sala como acompañado por 100 años de historia como acompañado por el espíritu inmortal de José Martí como acompañado por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos ahí vimos entrar haciendo páginas de dignidad Raúl Castro Ruz presidente de nuestra hermana Cuba y sentarse en la silla que se ganó con 55 años de resistencia que viva Fidel que tendrá Fidel ¿verdad? ¿cómo es la consigna? que los imperialistas nos pueden correr Fidel Fidel que tiene Fidel que los imperialistas nos pueden correr ustedes saben que el comandante Fidel Castro en su defensa luego del cuartel Moncada tituló su defensa histórica como la historia me absolverá y ya Fidel Raúl y Cuba han sido absueltos varias veces por la historia su entrada victoriosa a la cumbre de las Américas es otra de las absoluciones de la historia a la revolución cubana y lo que representa Fidel dignidad independencia coraje soberanía amor patrio por eso yo creo que algunos dirán entre la contradicción si una cosa es casual o causal ¿verdad? aquí hay varios filósofos si las cosas son causales o casuales ambas dos la presencia del asesino de Ernesto Che Guevara es un símbolo es un símbolo se lo decíamos unos periodistas ayer en la higuera el Che se hizo eterna y en la misma higuera su asesino quedó muerto en vida es un cadáver insepulto ese asesino de la CIA y así quedará marcado por la historia en cambio Ernesto Che Guevara está más vivo que nunca en la juventud del mundo en los sueños de los que creemos en una humanidad distinta el Che vive sin lugar a duda el Che trascendió su vida física también el Che de verdad su fecha de nacimiento fue ese 8 de octubre de 1967 ese día nació el Che para hacerse eterno que dignidad la del pueblo panameño y la de los movimientos sociales cuando descubrieron la presencia de este agente de la CIA nosotros lo seguimos por Telesur queríamos estar con ustedes allí al frente inclusive cuando se cañeron a Piñazo por allá el hombre volador que se lanzó una quien es el hombre volador que se lanzó una camioneta está aquí y va volando como el unicornio de Silvio Rodríguez bueno de verdad hoy 11 de abril saben ustedes a esta hora del 11 de abril hace 13 años se estaba ejecutando una jugada de las majas cínicas y asesinas que se hicieron contra el comandante Chávez hace 13 años un día como hoy se abrían las botellas de champán de la oligarquía continental eran los mismos desde Miami a Madrid los mismos fascistas a esta hora chocaban sus copas y destapaban una y otra botella de whisky 25 años whisky azul ese que hay por ahí capturaban y secuestraban al comandante Hugo Chávez horas de dolor solo recuerdo otro momento más doloroso en la vida uno solo la partida del comandante pero para nosotros para todos fueron horas de sufrimiento de angustia se acababa la posibilidad de seguir el camino pacífico y democrático de la revolución bolivariana si a Chávez lo hubieran matado tengan la seguridad ustedes que la revolución bolivariana no se hubiera acabado nos hubiera tocado que ir con dolor a la lucha armada para defender el derecho a la soberanía a la democracia y a la independencia comandante Chávez lo llegó a pensar rector compañero bueno saben ustedes que con nosotros está la primera combatiente Silvia Flores mi esposa la canciller del cieloína Rodríguez la almiranta en jefa ya está almiranta en jefa de nuestra fuerza armada Carmen Teresa Meléndez la ministra de comunicación Jacqueline Faría y nuestro vicepresidente de gobierno el compañero Elías Agua uno de los líderes más importantes de la revolución bolivariana compañero Ricardo Patiño también canciller nacional comandante Chávez compañeros siempre nos decía nuestra revolución viene de un parto violento yo lo decía ayer en el chorrillo 1989 se inició en América Latina con la masacre del 27 y 28 de febrero más de 3 mil muertos la masacre se dio por imposición del consenso de Washington y las órdenes se dieron para imponer el paquete del Fondo Monetario Internacional la masacre horrorosa y no habíamos terminado todavía de llorar a nuestros muertos cuando amaneció aquel 20 de diciembre de 1989 la masacre vergonzosa contra el pueblo de Panamá nuestra revolución nació de parto violento y el comandante Chávez no le quedó más camino y a la generación bicentenaria de militares patriotas olivarianas que tomar el camino de la rebelión justa contra el Fondo Monetario Internacional y la oligarquía pero el comandante Chávez nos dijo una vez un día ya en la calle en libertad nos dijo en el año 95 bueno todos nosotros éramos fogosos luchadores y queríamos ir a otra insurrección popular cívico militar y él nos dijo el día nos dijo muchachos no más violencia no aunque tengamos la causa justa de la redención de los pobres en nuestras manos aunque tengamos el proyecto de Bolívar esto oligarquía corrupta no merece una gota de sangre más del pueblo ni de un solo venezolano más vamos por el camino pacífico y así fue al costo que sea paz y más paz dijo el comandante Chávez y miren que teníamos fuerza había una fuerza que estaba desde el catacumba una gran fuerza que después se conoció y se expresó bueno pasamos todo lo que ustedes conocen comandante Chávez ganó ocho elecciones en un año y medio para convocar la constituyente para aprobar la constitución la re-legitimación etcétera etcétera y el 11 de abril 12 de abril cuando estaba secuestrado y vio toda la trampa que se montó llegó a pensar no se pudo más no se pudo esta vez parece que será imposible y se acordó de Allende parece que será imposible hacer revoluciones democráticas y pacíficas parece que el imperialismo y las oligarquías no entienden por segundos pensó eso no le diré el tiempo para seguir pensando en eso porque en menos de 47 horas el pueblo venezolano y la fuerza armada pusieron la situación en el justo lugar que tenía que estar y una rebelión cívico-militar rescató la constitución rescató a nuestro comandante Chávez 13 años hoy así que de esa historia de lucha de aprendizaje de esa gran escuela que es la batalla diaria por la verdad por nuestro pueblo bueno ha surgido esta inmensa fuerza de América Latina y del Caribe fuerza que tiene raíz propia inspiración propia cada proceso es distinto los ritmos la fuerza las variantes los logros de la revolución bolivariana son sus propios ritmos la revolución ciudadana que ha dirigido este gran líder de América Latina Rafael Correa también maestro nuestro gran ideólogo tiene su ritmo su raíz la revolución que dirige Evo Morales también la revolución que ha retomado el comandante Daniel Ortega la revolución cubana los procesos progresistas de Argentina Uruguay Brasil los procesos progresistas del Salvador los procesos soberanos y progresistas de todo el Caribe todos llevan su ritmo y todos van configurando todos van tributando a una causa común es lo que el imperio no entiende no lo entiende tendremos que seguir luchando cuidándonos mucho eso sí cuidando los procesos que se mantengan en paz nosotros lo que queremos son cambios pacíficos queremos cambios profundos y seguimos aspirando a que nuestros pueblos puedan seguir transitando ese camino conspiraciones ha habido como arroz y seguirá habiendo nadie se engañe nadie se engañe con sonrisas ni saludos porque como decía Ernesto Che Guevara no se puede confiar ni tantico así pero nada no nos confiemos apoyémonos mutuamente lo que ha sucedido en este momento histórico no tiene comparación no tenemos aunque ya en la lucha contra el golpe de estado en Honduras América Latina se unió pero no logramos revertirlo ni evitarlo ya el compañero Correa ha recibido el respaldo de toda América en dos oportunidades históricas cuando el conflicto con Uribe y luego cuando el imperio británico pretendió amenazarlo con el asalto a la embajada todo va a tributarlo conciencia unión confianza fuerza estrategia inteligencia nos subestiman a nosotros nos subestiman a mi me subestiman creo que como nunca había subestimado el imperialismo al comandante Chávez lo subestimaron bastante bueno no sigan subestimando este humilde conductor de autobús que está aquí seguirá con el volante firme poco a poco hasta la meta final hasta la victoria final muchas gracias compañeros sigamos juntos sigamos unidos de victoria en victoria que viva la patria grande que viva la revolución latinoamericana hasta la victoria siempre para el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo es liberación 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 liberación